¿Qué es la bioética global? Buenas tardes. Hablaremos en la tarde de hoy del tema bioética, bioética global, bioética médica. La bioética es un área de conocimientos que muchos estudiosos clasifican ya hoy como una disciplina académica. Es indudablemente también una disciplina desde el punto de vista pedagógico para la impartición de diferentes, un área de conocimiento para la cual se imparten diferentes actividades de carácter docente, ya sea para el reconocimiento, el conocimiento, la asimilación de modelos de solución de problemas, ya sea para el planteamiento general de cómo enfrentar determinadas situaciones que se han colocado en el centro de la vida social contemporánea, sobre todo a partir de la década del 70 del siglo XX. Yo quisiera organizar este tema tan general donde hay tres elementos conceptuales importantes a considerar. La bioética, la bioética global y la bioética médica a partir de un árbol de problemas que podremos ir desplegando. En primer lugar, el origen del término bioética, ¿qué contenidos están detrás de este término? ¿Cuáles son los significados que evoca este término en la contemporaneidad? Y si hay detrás de esos significados, pues determinadas corrientes de pensamiento, modos de entender la bioética, modos de realizar en la vida social contemporánea, modelos de solución de problemas de naturaleza ética vinculados al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Ese sería un primer aspecto. Un segundo aspecto, la delimitación del problema básico que se encuentra detrás de la aparición de esta área nueva de conocimientos, que es la aparición de un impacto, muy claro, de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana de las personas. Es el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana de las personas el que produce la necesidad de una reflexión. Primero, produce un conjunto de situaciones prácticas que reclaman solución y que al mismo tiempo reclaman la producción de un pensamiento teórico nuevo para solucionar los problemas de naturaleza moral. Ese sería un segundo aspecto que vamos a profundizar. Un tercero, el carácter urgente que tuvieron muchos conflictos desde la década del 70 y que le dan al terreno de las ciencias, las tecnologías aplicadas a la salud pública, una relevancia que no es solo circunstancial, sino que va a tener que ver profundamente con los modelos teóricos dentro de la bioética y con la importancia del área de la medicina para el desarrollo de la bioética. Ese sería un tercer aspecto. Un cuarto aspecto, no vamos a profundizar en él, solo lo vamos a esbozar, pero existe un conjunto amplio de metodologías, de propuestas metodológicas para analizar situaciones, situaciones de dilema, situaciones de conflicto, a través de las cuales se manifiestan problemáticas que tienen una naturaleza teórica, pero que al mismo tiempo reclaman acciones prácticas. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver diversas situaciones? Hoy tenemos en el campo de la bioética un conjunto muy amplio de propuestas metodológicas que nos dan un marco general de solución para los problemas, pero que nos permiten convivir socialmente y buscar entre todos las soluciones a los problemas. Si una palabra es clave para comprender la naturaleza de la bioética, esa palabra es consenso. La bioética es además de un área de conocimiento nuevo, además de un área que tiene que ver con la proyección de una ética, un área que reta incluso a la historia de la ética y el devenir de la ética en la contemporaneidad. La bioética es también un aprendizaje colectivo de cómo formar consensos sociales para encontrar soluciones a los problemas que tenemos que enfrentar en las diversas comunidades. En ese sentido, la bioética nos propone un aprendizaje fundamental para vivir en la sociedad contemporánea. Yo diría que la sociedad contemporánea necesita que aprendamos a formar consensos y a convivir a partir de lo que la bioética es capaz de enseñarnos. Ahora, la bioética no está sola. La bioética tiene un conjunto amplio de problemas teóricos entre los cuales uno fundamental tiene que ver con su contextualización en el terreno de la ética y otro con su contextualización en el terreno de las corrientes de pensamiento contemporáneo. Por eso, para analizar lo que el título nos propone, los tres conceptos básicos que están en el título, bioética, bioética global, bioética médica, tendríamos que prepararnos para un recorrido tan amplio como el que acabo de proponerles en este plan general de exposición. Creo que podemos pasar al primer asunto, el origen del término bioética. La bioética surge como una concepción teórica que atiende un conjunto amplio de problemas vinculados a la práctica de la vida en la década del 70 del siglo XX. El término bioética fue usado antes, fue usado en la década del 20 en una propuesta de Yale para esbozar una ética del cuidado de los animales, una ética de un imperativo categórico para el cuidado de los animales. Se usó el término que el neologismo ya existía, sin embargo, parece que no hay un vínculo directo entre el uso que tuvo en la década del 20 el neologismo bioética con el uso que le dan los autores de la década del 70 en los Estados Unidos en el año 1970 y el año 1971. No sabemos si el neologismo era conocido, de hecho, en la figura del autor que propone por primera vez en la década del 70 el uso del neologismo bioética con un sentido diferente al que se había usado en la década del 20, Van Renselad Potter, no manifiesta en sus obras haber conocido que esa palabra se había usado antes. El reclamo incluso del haber inventado este neologismo para tratar de dar respuesta a una necesidad estrictamente digamos que de sus preguntas intelectuales, cómo lograr una solución al tipo de problema, qué hay que combinar para solucionar el tipo de problema que tengo delante. La respuesta de Potter implica que hay que combinar el conocimiento biológico y la ética y a partir de esa combinación del conocimiento de la vida, de lo que la vida nos ofrece y de la ética de lo humano es que propone este término bioética. En realidad si el término se usó un poco antes o un poco después no es el asunto medular. El asunto medular cuál es el sentido que tiene en el año 1970 este término bioética en la propuesta que nos hace el oncólogo norteamericano van a regresar a el Potter. El sentido sí está muy claro y es completamente novedoso. Potter no propone una nueva ética ni propone tampoco una nueva ciencia. Potter intenta tender un puente entre las ciencias y las humanidades entre el presente y el futuro. Por eso su primer libro o su primer libro que recopila trabajos desde la década del 70 se llama precisamente así Bioética Puente al Futuro. Es un libro que convoca a la producción de un saber distinto del existente. Yo le llamaría un de hecho le he llamado en una de mis publicaciones un nuevo saber en este caso que combina el conocimiento de la ética de las humanidades y el conocimiento que nos aportan las ciencias de la vida. La preocupación que tenía Van Rensselaer Potter era la preocupación por hacia dónde nos mueve el avance y el crecimiento exponencial de los conocimientos sin que crezca de la misma manera la sabiduría necesaria para manejar los conocimientos. Es una preocupación fundamental. ¿Hacia dónde vamos en una sociedad donde el conocimiento crece exponencialmente sin que crezca en la misma proporción la sabiduría para manejar el conocimiento? Está claro que una sociedad que no es capaz de manejar los conocimientos si es además una sociedad donde los conocimientos crecen de manera exponencial es una sociedad condenada a la catástrofe. Esta es una pregunta que ya Potter se había formulado en la década del 70 es la pregunta por el futuro y es uno de los ejes de su reflexión bioética. El otro eje es que Potter realiza una crítica simultáneamente al estado del conocimiento de las ciencias y al estado del conocimiento de las humanidades. Ya en la década del 50 se había manifestado se había expresado con toda claridad por ejemplo en la obra de Charles Percy Snow el problema de las dos culturas vivimos en una sociedad donde podemos tener dos amigos uno dedicado a un tipo de actividad científica un científico sobre todo del área de la ciencia natural el otro dedicado al tema o a un área de humanidades en general es decir no necesariamente ciencias sociales sino las humanidades por ejemplo el arte la literatura la pintura y estas dos personas queridísimas no encuentran en una conversación entre tres sentados a la misma mesa la oportunidad de poder dialogar entre sí porque están desconectados cada uno de ellos participa de una cultura completamente distinta ajena incomunicada con la cultura del de al lado debo decir adelanto que hoy vivimos un problema todavía más profundo que este que se detectara en la década del 50 hoy hablamos con toda claridad de tres culturas porque hay una cultura no solo científico-técnica no solo humanística sino también una cultura de carácter tecnológico que tiene que ver con la inserción de la tecnología de la comunicación en la vida las tecnologías de la informatización de la comunicación que producen una nueva ruptura a veces hablamos de generación digital a veces hablamos de las nuevas generaciones que son capaces de tener un impacto o han recibido perdón el impacto de un mundo completamente audiovisual y son capaces de trabajar a ese nivel cuando otros sectores de la sociedad son desplazados ya sea porque no han llegado a ese nivel y no han participado de esa cultura en su formación o porque sencillamente ya su formación ha transcurrido están en una etapa avanzada de su vida y han sido desplazados por ese desarrollo científico y tecnológico quiero decir con esto que el problema que fue detectado en los años 50 no ha sido todavía solucionado hoy tenemos un impacto de la ciencia y la tecnología que es todavía más disruptivo lo que no quiero decir con esto que la ciencia y la tecnología sean destructivas o absolutamente disruptivas es un aspecto de la ciencia y la tecnología bueno entre el día de hoy y la década del 50 cuando se habló por primera vez de las dos culturas están los años 70 y está ese momento singular en el cual Potter plantea una crítica muy clara del lado de las ciencias estamos preocupados por el avance del conocimiento pero las preocupaciones éticas parecen reducidas a un número muy pequeño de circunstancias las circunstancias que se vinculan sobre todo a la veracidad de los conocimientos sin embargo los conocimientos científicos contemporáneos son conocimientos que tienen que ver con un grado de intervencionismo científico que ya había sido planteado en la filosofía desde los años 40 a los años 50 y que alrededor de la a finales desde finales de la década del 50 van creciendo paulatinamente en tres direcciones o esas tres direcciones constituyen el núcleo de lo que está ocurriendo en el mundo producto del avance científico-tecnológico el avance científico-tecnológico contemporáneo tiene que ver con un grado de profundidad de conocimiento de las estructuras de la materia la energía lo que se trabaja hoy en ciencia no es un aspecto cualquiera son aspectos fundamentales que tienen que ver con las bases de la vida con las bases del mundo físico con las bases del conocimiento por señalar tres direcciones principales del desarrollo científico-tecnico pero ese desarrollo científico-tecnico es además un desarrollo científico-tecnico que tiene una proyección intensiva no es un conocimiento para que sea utilizado quizás alguna vez es un conocimiento que se vuelca rápidamente hacia la sociedad cada vez con mayor rapidez para ser utilizado de manera intensiva y simultáneamente ese conocimiento profundo y usado de manera intensiva también es utilizado de manera extensiva quiere decir no es para utilizarlo en un pequeño sector en un área distintiva y separada del proceso de la vida social sino para extenderlo lo antes posible a todo el sistema de la vida social en el planeta tierra incluso afectar toda la esfera de la vida en la tierra eso hace que la problemática del impacto de la ciencia y de la tecnología sea ya desde finales de la década del 60 evidente reconocible y reconocible en ese rostro doble o en esa doble cara de ser un avance deseado porque coloca al ser humano ante la realización del sueño de liberarse de las fuerzas ciegas de la naturaleza de dominar en el mundo a través de ese desarrollo científico tecnológico y al mismo tiempo se acompaña de graves consecuencias para el desarrollo de la propia vida de los seres humanos ya eso ya eso en la década del 70 es una preocupación fundamental y es una de las cuestiones que impulsa a un investigador como Van Krenzelade Potter a plantearse la necesidad de un saber distinto pero cuando Potter mira para el lado de las ciencias sociales no se encuentra un panorama mejor incluso podría ser peor si las ciencias naturales se desarrollan intensamente produce cada vez más conocimiento esa producción es arrolladora impacta la vida social y se acompaña de preocupaciones éticas que están muy circuncritas a algunas problemáticas no son lo suficientemente profundas desde el punto de vista de Potter del lado de las ciencias sociales se encuentra una situación igualmente desventajosa las ciencias sociales parecen desconectadas del desarrollo científico y tecnológico parecen preocupadas por sus propios asuntos y no reflexionan suficientemente no se vinculan suficientemente con el tipo de problemas que nos están generando las ciencias y también las tecnologías eso hace que Potter se plantee la necesidad de tender un puente entre las ciencias y las humanidades a las humanidades le faltan cosas que las ciencias pueden aportar a las ciencias le faltan niveles de reflexión o llamémoslo así entre comillas cosas que van a venir del lado de la ciencia una y la otra se necesitan mutuamente y deberían reconectarse por tanto la solución de los problemas para Potter no está ni en hacer más ciencia ni en hacer más humanidades o más ética podríamos simbolizarlo si del lado de la ciencia podríamos esquemáticamente hablar de más conocimiento y del lado de las humanidades podríamos hablar esquemáticamente de más reflexión sobre los valores más reflexión sobre la ética Potter no está planteando que hagamos eso está planteando que construyamos un saber capaz de tender un puente entre ciencias y humanidades esta es una idea genial en la historia del pensamiento filosófico hay muchos autores que trataron de construir una ética científica Potter no pretende construir una ética científica Potter pretende producir una reflexión nueva que vincule ciencias y humanidades un diálogo entre saberes que están separados en la década del 70 del siglo XX debo añadir que para esta época ya también había una figura fundamental que yo he englobado hasta ahora en un concepto entre comillas de ciencia que es la figura de la tecnología que viene produciendo conocimientos por sí misma en estrecha relación con la ciencia pero que no se puede identificar con la ciencia directamente tanto por la naturaleza de los problemas que resuelve como por las consecuencias prácticas ahora estas son las reflexiones de un moscodo de un investigador científico con un elevado prestigio en su área de conocimiento que son preocupaciones de carácter humanístico y que lo llevan a proponer la necesidad de un nuevo saber ético y de un cambio del pensamiento ético hagamos un alto por un instante con respecto a Potter y veamos que ocurre en el entorno que está pasando en el entorno en este caso de los Estados Unidos y del mundo desarrollado alrededor de la década del 70 bueno está pasando que ese desarrollo científico y tecnológico se vuelca rápidamente en implementos que irrumpen en la vida cotidiana la vida cotidiana de las personas se transforma radicalmente y una de las áreas fundamentales que se vio beneficiada porque aquí este es un fenómeno que tiene un lado positivo indiscutible se vio beneficiada con el desarrollo científico y tecnológico es el área de la medicina esto produjo cambios fundamentales en el terreno de la medicina por primera vez aparece un intermediario nítido en la relación entre el médico y el paciente ya no se trata de un instrumento que puede ser el estetólogo o cualquier otro instrumento que usaba el médico tradicionalmente ahora hay todo un sistema de tecnología que comienza a irrumpir en el proceso que produce a su vez nuevas situaciones para las cuales no existe una respuesta precisa a diferencia de lo que comúnmente pensamos en nuestra vida cotidiana con respecto a la ética y es que comúnmente cuando hablamos de ética pensamos en que hay una norma que alguien ha transgredido y por tanto yo voy a juzgar a partir de que alguien ha transgredido lo establecido lo que ocurre en el terreno de la medicina con la introducción de la ciencia y la tecnología alrededor de la década del 70 es que cosas muy beneficiosas producen efectos que no son completamente positivos o que por lo menos son paradojales nos colocan en una situación que no es positiva de manera absoluta por ejemplo un dispositivo tecnológico permite por primera vez que personas que estaban irremediablemente condenadas a muerte tengan una alternativa porque se ha inventado por primera vez el equipo que permite la diálisis renal alguien puede cuestionar el beneficio clara de la existencia de esa nueva tecnología por supuesto no por supuesto no alguien puede suponer que esa tecnología debe ser abandonada no al contrario era mala de ninguna manera es un resultado científico y tecnológico positivo sin embargo cuando interrumpe en el sistema un hospital un área de salud primero esa tecnología es una tecnología que está en proceso de desarrollo no estamos hablando de muchos equipos estamos hablando de uno no alcanza para todos ¿quién debe hacer uso del equipo? ¿quién debe hacer el listado de quiénes son los que deben usar el equipo primero y los que no accedan al equipo y no tienen posibilidad de sobrevivencia o ven afectada su posibilidad de sobrevivencia estoy simplificando uno de los problemas de bioética que ustedes pueden encontrar en la bibliografía con mucha claridad bien detallado solo quiero avanzar en el tema para llegar a una conclusión que es fundamental para entender la naturaleza de la bioética no importa cuál es la vertiente metodológica que predomine dentro de la respuesta de la bioética si un asunto es un asunto de bioética no es porque alguien ha violado algo si alguien viola una norma ese es un asunto de ética y no necesitamos especialmente de bioética cuando necesitamos la bioética es cuando nadie ha violado absolutamente nada sino que la irrupción del conocimiento mismo en la vida produce a su vez un efecto de paradoja o de irrupción en el modo en que nosotros construimos la moralidad y tomamos las decisiones quién debe tomar las decisiones por la vida y la muerte de una persona quién puede tomar las decisiones de si un equipo que permite prolongar la vida ha llegado el momento de que sea retirado y le sea retirado por ejemplo el tratamiento asistido a un paciente aquí no estamos hablando de soluciones técnicas estamos hablando de que el conocimiento técnico no basta porque se involucran los valores humanos estamos hablando de que el dispositivo tecnológico la nueva relación que el dispositivo tecnológico trae conocido fertilización in vitro por ejemplo o cualquier otro no es necesariamente negativo sin embargo el resultado de su uso puede ser éticamente ambivalente o ambigüe como tomar decisiones en esas condiciones especiales de incertidumbre cuando por un lado hay un conjunto de costumbres hay un cambio en la situación producto del desarrollo científico tecnológico y al mismo tiempo nos vemos en la necesidad de tomar decisiones por ejemplo de carácter crítico otro tipo de situaciones que tienen que ver también con el terreno de la salud ya no concierne como estas que he mencionado o que he gozado muy someramente al nivel del individuo sino cuando hablamos de problemas de salud que tienen que ver con grandes masas cuando tienen que ver por ejemplo con la solución a el acceso a la salud pública el acceso a las tecnologías pero no ya de una persona no ya de una situación crítica de un individuo en particular de dos de tres sino de grandes grupos de personas por ejemplo a que se dedica el dinero para o los recursos en general dentro de la investigación científica cuántos recursos son necesarios para una investigación avanzada que pueda resolver los problemas de salud de una pequeña parte de la población humana que lo necesita porque son problemas reales y cuántos son los recursos que vamos a dedicar para resolver problemas que en una parte del mundo están completamente resueltos pero en otras no lo están y afectan la vida de millones de personas los problemas de igualdad los problemas de justicia los problemas de equidad en salud pública todas estas cosas que he mencionado así a vuelo de pájaro nos dan la idea de que la problemática que aborda la bioética tiene un atractivo fundamental en el terreno de los conflictos que aparecen vinculados a la ciencia a la tecnología y su impacto en la salud pública por eso no es raro que en una situación en la cual hay una tensión importantísima dentro de la bioética aparezca un modelo de solución que enfoca la bioética no como un nuevo saber ético no como una proyección de un carácter como decía Potter de extendido de puentes entre ciencias humanidades el presente y el futuro para construir un futuro mejor para la humanidad sino que se focalice ese deseo de trabajo esa voluntad de resolución de problemas se centralice se focalice en el terreno de la medicina los conflictos que aparecen en la salud pública y se construya entonces un área muy fuerte de conocimiento que es lo que suele llamarse la bioética médica o bioética biomédica esto también tiene nombre tiene lugar de nacimiento en los Estados Unidos la universidad de Yorktown la creación de un instituto de investigación que tenía entre sus propósitos la investigación de la bioética donde un autor fundamental de la bioética Helios define la bioética como una ética biomédica este es o yo diría que en términos muy generales el planteamiento básico de diferencia entre bioética global que no he dicho todavía porque global y bioética biomédica lo de global viene un poquito después a finales de los años 80 cuando Potter reconstruye su concepción y plantea que no basta tender puentes entre el pasado y el futuro no basta tender puentes entre ciencias y humanidades sino que se necesita un enfoque de carácter global que agrupe a todas las éticas y produzca este nuevo saber ético yo quisiera aclarar varios puntos que deben ser trabajados por supuesto ya en los procesos concretos de lectura de la bibliografía las actividades de intercambio seminarios porque si no incluso en un diálogo posterior podríamos abordarlo también algunas veces suponemos que la bioética es un campo tan diverso donde caben tal y más cual concepción algunas veces algunos autores dicen radicalmente hay dos bioéticas bioética biomédica bioética de tipo global algunos la llaman despectivamente a una o a la otra la bioética medicalizada o a la otra la llaman la bioética ecologista o la bioética ecológica en realidad hay una sola bioética hay muchas vertientes de carácter metodológico hay muchas vertientes para poder trabajar la bioética en asuntos muy específicos pero el punto clave es que allí donde se necesita una reflexión bioética nosotros no tenemos necesariamente un fenómeno de disrupción moral porque hay una violación de principios éticos establecidos y reconocidos al contrario lo que tenemos en primer plano es un cambio en los conocimientos que reta la moralidad humana y esa naturaleza del tipo de problema que trabaja la bioética le confiere unidad al pensamiento bioético con independencia de toda la diferencia que exista dentro del pensamiento bioético con respecto a metodologías bioéticas por ejemplo Biochamish Childress es un libro muy conocido principios de ética biomédica proponen un modelo de solución a los conflictos en bioética proponen una fundamentación de la bioética que tiene toda su validez que tiene sus restricciones tiene sus ventajas sobre todo para analizar situaciones de conflictos individuales y que tiene cartas de ciudadanía en el terreno de la bioética pero eso no quiere decir que no compita con esta concepción la concepción por ejemplo de biogracia y su interpretación mucho más amplia en el sentido de conectar áreas diversas de conocimiento mucho más comprometida con otra filosofía en este caso con la filosofía de la bioética bioética quizás un poco más comprometido con el utilitarismo todo esto es discutible o la propuesta de Tristán en Graha o un conjunto amplísimo que hoy hay existe de propuestas bioéticas en instituciones universidades centros de investigación que han desarrollado alternativas porque esta es una ciencia es un área de conocimiento es una ética no lo estoy haciendo por parcialidad sino porque lo integra es decir no es ni una cosa ni la otra ni la otra sino todos al mismo tiempo como una expresión nueva de un conocimiento de una sociedad que ha cambiado bajo el impacto de la ciencia y la tecnología esta bioética en su conjunto es una expresión de una necesidad de solución de tipo de problema nuevo dentro de la ética esto representa a mi juicio un reto para el pensamiento ético para un conjunto importantísimo de autores de reconocidísimo prestigio en la contemporaneidad la bioética podría ser clasificada únicamente como una ética aplicada una ética aplicada a un tipo determinado de problemas que surgen en el área de la interconexión entre áreas profesionales y la vida cotidiana de las personas una de ellas es la medicina pero podría haber una bioética también vinculada de hecho a los problemas de la educación por ejemplo o áreas amplias a la ecología por ejemplo a los problemas ambientales y demás sin embargo aún en las vertientes que trabajen de una manera más estricta los problemas exclusivos muy cercanos o solo lo que sea exclusivo al terreno de la salud pública la naturaleza misma de los problemas que tiene delante la bioética le hacen al menos en la reflexión final tener que tomar en cuenta el macro contexto en el cual se desarrolla y ese es un elemento de vínculo fundamental para que la bioética pueda crecer no a esa supuesta división entre bioética médica de un lado y bioética global del otro lado y se constituya en lo que ella es en sí misma un área nueva de conocimiento que tiene muchas vertientes el libro de Potter por ejemplo bioética global de finales de la década de los 80 nos dice con toda claridad que para Potter no hay una diferencia no hay una disrupción entre bioética médica o biomédica o como en un área específica clínica y la pretensión de una bioética global al contrario una y otra una forma aparte de la otra porque la proyección global de la bioética no excluye la preocupación por los problemas efectivos que tienen que ver con el desarrollo científico y tecnológico dentro de las áreas de la medicina ese es un elemento que yo creo que hay que tomar en consideración porque es un elemento fundamental de unidad y de unidad de un área nueva de conocimientos que al mismo tiempo como área de conocimiento tiene relaciones de continuidad y de ruptura con el pensamiento ético anterior y ese es un elemento que hay que tomar en consideración la bioética es solo ética aplicada es una manifestación más de las éticas aplicadas o la bioética en sí misma está retando el modo de comprensión de la moralidad humana esa es una pregunta que hay que responder hay varios trabajos en la biografía que ayudan a comprender la diversidad de argumentaciones para una y para otra postura pero creo que ahí se encuentra uno de los problemas teóricos fundamentales de la bioética entonces hemos visto el origen del término hemos visto el problema básico del impacto de la ciencia y la tecnología como lo que da vida lo que da origen a la necesidad de un área nueva de conocimiento que hoy llamamos bioética el auge de la bioética médica podría tener entonces un tercer elemento vinculado a la urgencia de solucionar los conflictos la problemática de naturaleza global no puede por sí misma dar una solución efectiva inmediata a problemas que tienen que ver con contextos específicos y ese es un elemento que fortalece que acredita la necesidad de una bioética biomédica orientada a la búsqueda de soluciones a conflictos específicos en el área de la intervención de la ciencia y la tecnología en la salud en la atención de salud en los tratamientos etc. Ahora bien agota esa problemática específica el dominio de la bioética esa es una pregunta importante tomar en cuenta segunda pregunta importante ¿agotan las metodologías que pueden contribuir a solucionar problemas en el área de la salud la problemática de la bioética? Deberíamos tener cuidado a la hora de responder esas preguntas porque los contextos institucionales y profesionales que vinculamos a la salud no agotan la problemática de la salud ni agotan la novedad de la problemática bioética por eso una de las debilidades que puede tener la bioética biomédica es precisamente encerrarse o envolverse sobre sí misma y no abrir la puerta a el conjunto de problemas mucho más amplio que nos propone analizar la bioética global los que tienen que ver con la justicia en general los que tienen que ver con la naturaleza de la vida en la tierra y los que tienen que ver con un asunto teórico central que es este el círculo de la moralidad siempre ha sido el mismo esa es una pregunta interesante que varios autores han formulado poten entre tomemos la tradición occidental antes del pecado de Moisés en la tradición occidental teníamos una noción de moralidad vinculada sobre todo a la pertenencia a determinadas comunidades de hecho cada pueblo tiene su nombre propio y el nombre por el cual era conocido por lo demás casi siempre un nombre despectivo por ejemplo los helenos conocidos por todos nosotros como los griegos graesi no era otra cosa que el nombre despectivo que le daban los romanos a los griegos la comunidad de moralidad estaba muy vinculada también a la comunidad de vida y de origen pero el cristianismo estableció un principio muy interesante hay un conjunto de compromisos que si usted está dispuesto a asumir usted forma parte de esta comunidad no importa cuál es su origen no importa cuál es su pertenencia lo que importa es su compromiso en este caso expresado también como compromiso moral esto significa que el cristianismo otras religiones también lo hicieron pero en la tradición occidental el cristianismo amplió el círculo de la moralidad para incluir a todo el genio humano y desde entonces cuando hablamos de ética hablamos de ética pensando en el género humano a partir de que cualquier ser humano asume compromiso forma parte de la comunidad y la ética ha sido entonces también exclusivamente un fenómeno humano porque somos los humanos los que producimos juicios morales y tomamos decisiones lo que está proponiendo Potter nos plantea el asunto de si debemos o no ampliar nuevamente el círculo de la moralidad para incluir ahora no sólo a los seres humanos sino a toda la esfera de la vida en la tierra está claro que el punto de vista siempre será humano es decir no contaremos con el juicio moral de las especies que viven en la tierra pero el punto de vista humano como perspectiva no quiere decir que sea un punto de vista necesariamente antropocéntrico ¿por qué no sustituir el punto de vista antropocéntrico por un punto de vista ecocéntrico es decir entender que formamos parte de la vida en la tierra y que como parte de ese fenómeno de la vida en la tierra tenemos compromisos con el resto de las especies ese es un planteamiento a la vez ambientalista ecologista complejo y bioético y esa es una proyección de la bioética que hoy todavía se discute a veces se discute de manera banal si yo quiero ridiculizar yo puedo discutirlo a nivel de derechos de los animales o yo puedo discutirlo a nivel de la moralidad de los animales pero es que nosotros no podemos pretender que el animal juzgue desde el punto de vista moral por tanto estamos hablando de un punto de vista eminentemente humano pero el contexto ha de ser eminentemente humano o la comunidad de pertenencia de los humanos es otra la comunidad real de pertenencia es solo la humana o somos seres vivientes en el planeta tierra que tenemos deberes a partir de nuestra dotación de conciencia para con toda la esfera de la vida en la tierra este es un elemento teórico a discutir no estoy planteando de que sea así y ya sea verdad constituida pero es un elemento a discutir porque hoy es un elemento importantísimo que se discute a través por ejemplo de la discusión con Peter Singer a través de la discusión con otros autores de la bioética pero que en su fondo tiene un asunto teórico fundamental el círculo de la moralidad debe ser ampliado o no podemos seguir viviendo en una ética que responde solo a la ética de la comunidad de los humanos como comunidad centrada en sí misma o tenemos que empezar a pensar una ética que responda a la comunidad de pertenencia sin la cual los humanos no podríamos vivir no existiríamos porque no existiríamos si no formáramos parte de la esfera de la vida en la tierra ese es nuestro real contexto por tanto el nivel de nuestros deberes morales puede ser entendido también en el nivel de ese contexto y no solo en el nivel del contexto de la vida digamos social o de la vida hogareña aquí hay una palabra fundamental que es hogar ¿cuál es nuestra casa? ¿cuál es nuestro sistema de pertenencia? constantemente hacemos abstracción de que respiramos comemos convivimos y que hasta nuestro propio cuerpo es un cuerpo formado por una multiplicidad de especies que conviven con nosotros sin las cuales no podríamos realizar ni siquiera el proceso más elemental de vida por tanto hay terreno vamos a llamarlo así para una amplísima discusión entonces las urgencias de los conflictos motivaron un desplazamiento hacia la problemática eminentemente médica clínica o biomédica en general eso produjo un conjunto amplio de propuestas metodológicas que osé rápidamente hace unos segundos y que serán objeto de trabajo en cada uno de los paneles de las sesiones incluso hay temas ya de carácter docente muy bien dedicados a estas problemáticas y quise terminar con este planteamiento básico de problemas teóricos y quisiera resumirlo sintéticamente bueno hay bioética o bioéticas aquí tenemos un primer nivel de problema es el nivel de problema de la comprensión si comprendemos que hay un nivel básico de problematización que es nuevo y que al cual concurren todas las problemáticas de naturaleza bioética la bioética es una no son dos ni tres ni múltiples es una por la naturaleza del tipo de problema ético que resuelve pero si la analizamos a partir de las metodologías de los contextos de los asuntos sustantivos de los contextos no sólo de academia sino de los contextos sociales profesionales entonces hay una multiplicidad del pensamiento bioético somos capaces de pensar que algo puede ser simultáneamente uno y múltiple si somos capaces de pensar en eso podemos entender que la bioética es simultáneamente una y al mismo tiempo múltiple para algunos autores como dije hace un rato hay una disrupción total y por eso se usan a veces eufemismos y hasta se usan los conceptos de bioética global o bioética biomédica en sentido peyorativo pero en el buen sentido ambas tienen una pertinencia social extraordinaria aunque por supuesto el punto de vista de la bioética global por ser más amplio más abarcador podría cobijar sin mucha problemática sin ninguna dificultad el punto de vista o las propuestas que se desarrollan dentro de una bioética biomédica pero jamás puede agotarla porque es un área tan amplia de la vida social humana que es inagotable para un punto de vista teórico como es el caso de la bioética global por el otro lado tenemos un problema teórico fundamental que es el de la relación de la bioética con la ética porque es que acaso la bioética puede suplantar el pensamiento ético anterior hoy hay un conjunto amplísimo de teorías de propuestas de autores fundamentales del siglo XXI como puede ser el Camorrao su propuesta de la sociedad planetaria la planetarización la búsqueda de vía para la metaprofosis de la humanidad hay explicaciones de los procesos que estamos viviendo a partir de esa propuesta por ejemplo de Camorrao o la propuesta de otros autores por ejemplo Bauman cuando nos habla de la modernidad líquida del fenómeno de la fluidez que le pasa a la ética en esta época de modernidad líquida o post modernidad líquida que le pasa al terreno de la ética no le pasa nada o podríamos empezar a interpretar que los fenómenos que están siendo trabajados desde la bioética y la perspectiva de la bioética también tiene consecuencias para la comprensión de la ética en general ¿por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer en un momento determinado de nuestra propia vida lo nuevo que aparece? la bioética es algo nuevo en la historia de la ética y desde ese punto de vista tendríamos que trabajar con mucha profundidad la relación entre ética y bioética para comprender las diversas manifestaciones que tiene la bioética contemporánea y que encajan con la historia de la ética y con la ética como modo de reflexión pero al mismo tiempo tendríamos también que entender hasta dónde la reflexión bioética y el trabajo desde una perspectiva bioética cambian sustancialmente cambian en profundidad la ética y el tercer problema de naturaleza teórica solo puedo mencionar tres porque ya hemos mencionado muchísimo más es el del vínculo de esa bioética como nuevo saber como nueva forma dentro del pensamiento ético o como nuevo saber ético son variantes de lo que hoy se discute en qué relación se encuentran con otros saberes de la sociedad contemporánea emergentes en el siglo XX y reales en el siglo XXI y en el siglo XX por ejemplo cuáles son los vínculos entre la bioética y el pensamiento complejo que es también un saber emergente más o menos en la misma época cuáles son los vínculos entre el pensamiento bioético y el pensamiento ambiental cuáles son los vínculos entre el pensamiento bioético y las epistemologías de segundo orden cuáles son los vínculos entre el pensamiento bioético por ejemplo y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología cuando nosotros vemos la bioética en el contexto del cambio del conocimiento humano en la segunda mitad del siglo XX y en la actualidad tenemos que reconocer que no sólo son las relaciones de la ética con la bioética no sólo son las relaciones entre tendencias dentro del pensamiento bioético es que también estamos rodeados de cambios profundos en el contexto del mundo contemporáneo y esos cambios profundos en el contexto del mundo contemporáneo son también cambios de conocimiento y esos cambios de conocimiento levantan la pregunta por cuál es el lugar de la bioética en su relación con esas áreas nuevas de los conocimientos humanos si he logrado provocar en ustedes un nivel de inquietud que los mueva a la lectura y a profundizar en estos terrenos habremos logrado el objetivo de esta charla muchas gracias gracias